Estados Unidos se quedó sin aliento, como Rusia llegaría a un acuerdo con Irán. Estados Unidos está haciendo todo lo posible para evitar la venta de armas rusas, incluidos los complejos S-400 Trium. Sin embargo, muchos países todavía están dispuestos a comprar estos sistemas de defensa aérea, a pesar de la amenaza de sanciones económicas. Sin embargo, también hay estados que temían las amenazas de Estados Unidos. Esta opinión fue expresada por Viktor Varanev, experto militar ruso. Recientemente, Estados Unidos anunció que tiene la intención de desarrollar un proyecto de ley que podría prohibir a otros países comprar el sistema de defensa aérea ruso S-400. Los miembros del Partido Demócrata de Estados Unidos están trabajando en el proyecto de ley. Tan pronto como apareció esta noticia, siguió otra. Los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita tienen la intención de retirarse de las negociaciones sobre la compra de los Trium. En lugar de armas rusas, estos países tienen la intención de comprar los sistemas de defensa aérea israelíes y Londome. Como señaló el observador militar Viktor Varanev, estos dos eventos pueden estar vinculados. Según él, es probable que los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita hayan sucumbido al chantaje estadounidense. Lo más importante es el miedo a las sanciones económicas. El proyecto de sanciones podría haber influido en la situación. Los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita podrían encontrarse en el dominio económico de Estados Unidos. Este es un fenómeno típico del mundo moderno, afirmó Viktor Varanev. Enfatizó que Washington tiene mucho miedo de fortalecer las posiciones de Rusia en el Medio Oriente, por lo tanto, por las buenas o por las malas, está tratando de evitarlo. Al vender armas a estos países, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, aproximadamente, podríamos recibir no solo ingresos, sino también beneficios políticos. Habiendo vendido el S-400, realizamos soporte técnico militar, puede ser un contrato por varias décadas, explica el experto. Sin embargo, en su opinión, no todo es tan malo, y todavía son muchos los países del mundo que no sucumben a las artimañas de Estados Unidos. Entre estos estados, Varanev nombró a China, India, Argelia, Egipto. Y creo que Rusia logrará un gran avance en la cooperación con Irán. La cooperación técnico-militar entre Rusia e Irán conducirá a importantes avances, dijo el experto militar. En cuanto a la cúpula de hierro israelí, este sistema, según Varanev, es muy publicitado. La efectividad de cualquier arma solo puede demostrarse por su uso práctico, y no por los relatos de políticos y generales, dijo el experto. Sin embargo, los Emiratos y Arabia Saudita, argumentando su elección a favor de las armas de Israel, acaban de señalar que el Irón Dome, tiene una probada capacidad de combate en la lucha contra los drones. Sin embargo, Varanev se objetó que Rusia tiene éxitos similares. En la lucha contra los drones, recientemente comenzamos a mostrarnos de tal manera que los estadounidenses se quedaron sin aliento, dijo. Varanev se admite que a los israelíes se les debe dar su merecido, están entre los cinco primeros en el desarrollo de vehículos aéreos no tripulados, que se están vendiendo bien y ya han tenido uso de combate. Pero también los derribamos, recordó el experto. En general, en su opinión, la lucha contra los drones es la tendencia más reciente, y esto es un dolor de cabeza para muchos países. Con la ayuda de los sistemas de guerra electrónica rusos, puede efectivamente, como dijo Varanev, volar los cerebros de estos drones y paralizarlos. Rusia ya ha encontrado una de las formas más efectivas de combatir los drones, incluso los enjambres. Pero ahora estamos pensando en cómo crear un arma que dispararía enjambres de drones como moscas desde el techo. Estamos trabajando en esto ahora, dijo Varanev. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.